Se acuerdan de mi amigo Marco Antonio Solís Vete con ella, pues, y no me digas nada Te ahorras las palabras, ya lo dice tu mirada Qué tristeza me da, pues yo nunca tuve darte Esa felicidad que encontraste en otra parte Te amo tanto que te entrego por mi vida, por tu vida Si contigo no eres feliz, no detengo tu partida Solo espero que te des tu amor Sin reservas, ni egoístas No quisiera nunca haberte cumplido Como yo, borra lo mismo Vete con ella, pues, y no me digas nada Este es el encuentro más cercano con... Te extraño más que me has tenido fe Despierto y te recuerdo al amanecer Me despido otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta a tu La gente pasa y pasa y siempre está igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Así que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte en plena El frío de mi cuerpo pregunta por ti Si no sé dónde estás, si no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás, si no te hubieras ido ¿Por qué se fue? No sé dónde estás, si no te hubieras ido No sé por qué se fue Sería tan feliz ¡Vámonos! 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 Gracias.